Orgullo Unal Woman in Energy es un programa de la Sociedad de Ingenieros de Petróleo, SPI, creado con el fin de promover la diversidad de género en la industria de la ingeniería de petróleos. Esta iniciativa busca oportunidades para que las mujeres puedan asumir roles de liderazgo y perseguir sus metas profesionales. Este año, quien obtuvo este importante reconocimiento fue Ángela Forero, estudiante de la especialización en nanotecnología aplicada a la industria de petróleo y gas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Mi vida profesional va en dos vertientes. Soy emprendedora de una empresa que se llama Guabo Estudios de Producción Audiovisual y me he desempeñado como ingeniera de estimulación en campo para la compañía Baker Hughes. Actualmente me encuentro trabajando como ingeniera de gestión de fluidos para Jocol S.A., en donde he tenido la oportunidad de participar en diferentes proyectos de innovación y aplicación de nuevas tecnologías. En Colombia ya se han realizado tres ediciones de Wynn Awards y en las tres se han nominado varias mujeres de la Facultad de Minas de la UNAL Medellín en diferentes categorías. En esta versión, Ángela Forero, estudiante de la UNAL Medellín, quien forma parte de un equipo que desarrolla procesos para incrementar la producción de crudo a partir de la nanotecnología, ganó el Wynn Awards 2020 en la categoría Mujer Oil & Gas. El reconocimiento que me ha sido otorgado como Mujer Oil & Gas en los premios de Women in Energy de SPI, básicamente proviene de los trabajos de investigación que hemos estado desarrollando en Jocol S.A. enfocados a la aplicación de nanotecnología para mejorar los procesos de producción tanto en fondo de pozo como en superficie. Esto incluye lodos de perforación, separación de emulsiones, movilización de crudos pesados, control de corrosión, entre otros proyectos que hemos estado trabajando. Y básicamente es el esfuerzo sumado de Jocol con toda la investigación que ha llevado al grupo de fenómenos de superficie de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional con una trayectoria de más de 10 años en la investigación en este tipo de temas que han aportado a este tipo de aplicaciones directamente en la industria. Somos Calidada. Somos Orgullo Unal. Es un orgullo unal ser parte de una universidad que se ha esforzado y ha trabajado en la investigación por muchos años enfocado a términos de nanotecnología para mejorar los procesos de la industria y que además esta universidad sea pionera en todos los desarrollos que se han hecho referentes a la nanotecnología. Para mí este premio no es un reconocimiento solamente para mí como mujer, lo cual valoro mucho, sino que es realmente el reconocimiento de todo el equipo de trabajo de la universidad y de la industria para poder llevar estos proyectos de investigación a una realidad ya aplicada y poder obtener una promesa de valor materializada de lo que se está investigando. Conoce este y otros motivos de Orgullo Unal en el sitio web orgullo.unal.edu.co Somos Calidada. Somos Orgullo Unal.